La operación que se denominó LAPOV-1, la cual consistía en integrar varias instituciones para trabajar toda la zona de crucitas en el tema, no solo de la extracción de oro y daño ambiental, sino en otros temas que le hacen daño también al ambiente y que se desprenden de la misma actividad de la extracción de oro, como lo que es prostitución, tráfico de drogas, armas, etc. Todo esto nos ha permitido detectar aquí en la zona una serie de túneles muy elaborados, los cuales han sido destruidos por parte de la policía y de las demás instituciones. Aquí a mis espaldas hay un túnel que tenía 70 metros aproximadamente de profundidad, mismo que se encontraba con una estructura muy fuerte con troncos de madera extraídos de aquí de la zona con un daño ambiental importante. Ya este túnel, como otros que están cerca, fueron debidamente inhabilitados por parte de la policía con el fin de que no se vuelva a repetir este tipo de situación. Ya el fiscal aljunto de San Carlos está tomando nota de todo esto y de las personas que han estado aquí vinculadas. De este túnel, de esta zona, el día sábado se logró decomisar un vehículo con más de dos toneladas de material que iba a ser sacado de la zona para luego extraerle el oro. El vehículo fue detenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!